Y vemos como los rojos están a punto de alcanzar la marca del equipo amarillo. A Jorge se le escapa. Recordemos, son 18 campanadas más la distancia que hizo el capitán de los amarillos. Y Jorge anota para los rojos, viene regresando rápidamente. Vemos que ahora les está dando ánimos a su equipo, la cheerleader de su equipo. Se ponen a dos puntos de distancia los rojos para empatar esta competencia. Veamos como le va al hombre de la construcción, el señor Daniel Tira. En sexta, en el primer intento. Y parece que tienen tiempo suficiente los rojos en esta competencia para empatar. Aquí vemos que ya tienen 17 puntos, 17 campanadas. Y la que tiene la responsabilidad en sus manos en este momento para alcanzar el empate. Es Monique, que tiene en su primer intento. Falla. Dos minutos, 26 segundos. Le quedan todavía a los rojos en sexta. Y con esta campanada van a empatar los rojos a los amarillos en esta segunda competencia válida por 200 puntos. Y tiene el capitán la responsabilidad en este momento. Bien, ya se perfila. Y con esta sería la canasta de la victoria. Y de esta manera, el equipo rojo gana la segunda competencia en la tarde de hoy. Toca la campana y así celebra el equipo rojo que se lleva los 200 puntos en la canasta acuática. Así es, Marco. El equipo rojo, cuando el capitán venía de vuelta, tuvo la oportunidad de pasar la marca justamente en ese preciso instante. Entonces, el equipo escarlata ganó la competencia. Vamos a conversar con el capitán, hombre que está nominado también. Fue muy importante su desempeño, Capi. Necesitaban esta victoria porque definitivamente dejar ir al equipo amarillo con 300 puntos puede complicar el día. Ahora se coloca la competencia en una posición en donde la última competencia justamente definirá quién gana el día. Así es, definitivamente. El equipo rojo siempre dando el 100%. La primera competencia fue un poquito difícil. Así que vamos para esta tercera competencia con todo de arriba. ¡La furia roja! Usted es como la coach. Sí, yo estoy ahí. Dale, rápido, sal. No se quede, caga, rápido, no se quede. En ese, le veía a usted muy calmado. ¿Estaba confiado de lo que podía hacer el equipo rojo? Confiado, no. Relajado. Porque si vamos bajo presión, entonces nos va a costar un poco más a... Papaya. Oye, un relajo aquí, una cosa. Estamos haciendo una entrevista seria. No, 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 no. Bueno, ya te digo, si lo hacíamos presionado, no iba a costar más. Así que es mejor estar un poco relajado en este tipo de actividad. Siempre es mejor relajarse y entonces dejar que fluya, ¿no? Claro, claro, ya está. Después dicen que el diseñoso soy yo. ¿Te está viendo? Ahí está el español, ¿eh? Bien. Aquí está la papaya. Ahí fue el papayón porque se le fue la pelota. No se dieron. Háblenme eso de papaya, eso que es un relajo de ustedes entre Daniel y ustedes. Nosotros no sabemos qué es la papaya. Papayón es el término que se le da a la persona, que le va mal en algo, que se cae. O sea, usted es la media papaya. O sea, usted es la media papaya. ¡Viva!